Una voz violenta con convicciones, el examiné, mi sentido, el de mi respuento Es hora de enfrentar la realidad de saber de qué lado estás Y estás convencido de lo que dices, o si juegas tus palabras y realmente ni existen Completivo o apresivo, no pides a otro tu respuesta, no otro, no para mí, mis soluciones Es hora de enfrentar la realidad de darme cuenta de qué lado estás No 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 Y un paso atrás No le desvuelto Desviéndose, desviéndose Desviéndose, desviéndose Desviéndose, desviéndose 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 Gracias por ver el video.